Pues con quien sí que ha firmado ya el Partido Socialista, como les decíamos, es con el Bloque Nacionalista Galego. Esta es la imagen, ayer a mediodía en el Congreso de los Diputados, la Vicesecretaria General del PSOE, Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con la portavoz nacional del Venegán, Apuntón, a quien creo que podemos saludar ya a esta hora. Señora Apuntón, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, ¿satisfecha con el acuerdo? Pues la verdad es que este es un acuerdo muy positivo para Galiza, porque lo que conseguimos es darle un impulso a la agenda gallega ante el Estado, y esto significa mejorar la vida de las personas, y además garantizamos la igualdad de Galiza a la hora de cualquier reducción de la deuda de otras comunidades autónomas. Esto demuestra que la política útil del Venegá mejora la vida de los gallegos y las gallegas, y para mí es un orgullo poder firmar un acuerdo que va a redundar en unas mejores condiciones de vida en la gente de nuestro país. Es verdad que es un poco peculiar que un partido de la oposición firme esto con el gobierno, que al final quien tendrá que aplicarlo, por decirlo de alguna manera, ahora mismo a la espera de las elecciones, después ya vemos qué pasa, sería el Partido Popular. No sé si ha tenido ocasión de comentar el acuerdo al que han llegado con el presidente Rueda. Pues no he tenido ocasión de hablar con él, simplemente he leído las declaraciones que ha hecho estos días, y me parece que es triste que el presidente de la Junta, en vez de alegrarse por un acuerdo que impulsa la agenda gallega, lo que está es enfadado, da la sensación de que un acuerdo bueno para Galiza es malo para el Partido Popular, y nos demuestran de nuevo cómo cuando se trata de escoger entre Galiza o el Partido Popular, siempre escogen al Partido Popular. Me imagino también que una parte de su enfado tiene que ver con que la política útil del Venegá deje en evidencia su inutilidad política a la hora de defender los intereses de Galicia, porque lo que vemos al presidente de la Junta no es defendiendo la agenda gallega, es defendiendo la agenda que le está marcando desde Génova a Fejo. Señora Pontón, pero una cosa, usted habla de que puede estar el presidente de la Junta de Galicia un poco molesto por ese acuerdo al que han llegado ustedes con el Partido Socialista, para entre otras cosas una quita parcial de la deuda gallega del 20%, pero ¿usted cree que podría rechazar ese acuerdo y negarse a que el Estado le condone esa condonación parcial de la deuda? Yo creo que eso sería una irresponsabilidad mayúscula y además estaría yendo en contra de los acuerdos que hemos sellado en el Parlamento de Galiza, porque hace poco más de dos meses, en el debate de política general, todos los grupos, a iniciativa de un acuerdo precisamente entre el Partido Popular y el Venegá, firmamos una resolución en la que pedíamos exactamente esto. Por lo tanto, no entiendo algunas de las declaraciones que he escuchado a lo largo de estos últimos días por parte del presidente de la Junta. Una cosa, señora Pontón, ¿el 20% de la quita de la deuda le costó negociarlo con el Partido Socialista? Es decir, usted se puso delante del Partido Socialista y le dijo oiga, yo quiero para Galicia lo mismo que ustedes ofrecen a Cataluña o es que el Partido Socialista les dijo oiga, les hemos ofrecido una quita del 20% de la deuda a Cataluña y a ustedes lo mismo? A nosotros le hemos dejado claro desde el primer momento que no íbamos a aceptar un acuerdo donde no estuviera blindado que Galiza fuera a tener un trato igualitario. Creo que en las negociaciones han sido unas negociaciones satisfactorias. Esta es una cuestión que nosotros hemos dejado claro desde el primer momento y en todo caso lo relevante es que hoy tenemos un acuerdo político que garantiza la igualdad de Galiza en el caso de la reducción de la deuda y esto también es importante. A pesar de que el PP tiene una responsabilidad enorme en esta situación porque el presidente de la Junta aún no nos ha explicado por qué prefirió durante la crisis financiarse con la banca privada aún habiendo que pagar intereses más elevados que recurrir a los fondos del Estado. Porque si hoy Galiza tiene una posición más difícil a la hora de negociar pues la deuda del FLA no es por responsabilidad de nadie más que del Partido Popular. Pero con independencia de esto, evidentemente desde el BNG tenemos claro que vamos a defender siempre los intereses de los gallegos y las gallegas que no podíamos permitir una discriminación a la hora de reducir la deuda y desde luego esto es un primer paso también para poder cambiar el actual sistema de financiamiento que es un sistema que nos discrimina porque no garantiza la prestación de servicios públicos con calidad y no atiende a las singularidades que tiene nuestro país. Señora Montero, estábamos viendo ahí cómo firmaba el documento con la señora Montero, con la ministra Montero, entiendo que ya acordaron un poco qué día va a ser la fecha y que nos lo pueda avanzar. ¿Cómo está eso de la investidura? Me gustaría poder deciros que ya sabemos cuándo es la investidura pero lo cierto es que en este momento tenemos la misma información que tenéis vosotros. Nosotros lo que esperamos es que esa investidura pueda realizarse cuanto antes y que signifique darle el impulso a la agenda gallega porque en nuestro país tenemos problemas muy importantes. Hoy tenemos un acuerdo en la mesa que lo que hace es mejorar la vida de los gallegos y las gallegas, que nos rebaja las peajes, que introduce más medios para luchar contra la violencia machista con nuevos juzgados especializados, que avanza también en materia social o en ámbitos tan importantes como que en Galiza podamos tener un servicio de cercanías de ferrocarril. Por lo tanto, para nosotros lo importante de esa investidura, aparte de que se aclare un poco la situación política del Estado, es que eso también signifique el impulso de esta agenda que mejore la vida de los gallegos y las gallegas. Señora Puntón, solo una cosa más. ¿A usted qué le parece la manifestación contra la sede federal del Partido Socialista anoche en Madrid que tuvo que disolver la Policía Nacional y en la que han sido detenidas tres personas? Pues lo que me parece, bueno, en primer lugar es que hay que condenar cualquier ataque a una sede de una organización política. Yo creo que esto no lo podemos permitir ni normalizar en un sistema democrático. Y lo grave es que detrás de esta crispación yo creo que está esa radicalización que está llevando adelante el Partido Popular, que cada vez se parece más a la extrema derecha, y que en vez de querer buscar soluciones, lo que está buscando es la crispación y el enfrentamiento. Creo que desde luego esa nunca es una buena receta en política y lamento ver al Partido Popular en una posición tan extremista. Señora Puntón, gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias y muy buenos días.